En su exposición, cambio en el sector agua de agnóstico y soluciones, presentada representantes de medios de comunicación. Enfatizó que urge poner atención a la contaminación debido a que más del 95% de las aguas residuales son descargadas en los ríos, acuíferos subterráneos y litorales marinos costeros sin ningún tipo de tratamiento. Cito que solo el 47% de los hogares dominicanos recibe agua del acueducto dentro de las casas y 30.5% en el patio. El 79% de las familias bebe agua de botellón, lo que afecta sus presupuestos. Porque hay escasez, el país carece de redes de distribución, uso y aplicación. Hay una ausencia de incentivo al ahorro del agua. No hay suficiente inversión en la innovación tecnológica, que nosotros tenemos una propuesta que ha dado resultado en otros países sobre el riego, agoteo y por aspersión que debería financiar, y vamos a ver más adelante, el gobierno a las fincas de los productores privados. La propuesta de Aminader incluye la construcción de 51 nuevos acueductos, ampliación de los 42 existentes y la rehabilitación en otros 33, así también la construcción de seis presas que considera estratégicas en diferentes puntos del país. Lo que yo planteo en relación con el agua es realmente que tiene que haber un pacto, un acuerdo nacional de todos los sectores, así como en otros sectores fundamentales que nosotros hemos presentado, yo creo que tiene que haber este acuerdo en relación con toda la sociedad, porque es insostenible ya tanto la situación del agua potable, el agua de riego para la agricultura, y lo que tiene que ir la parte también, que es donde para mí es la más grave, del alcantarillado sanitario y las aguas residuadas. La inversión total estimada por el aspirante presidencial para el conjunto de infraestructuras propuestas asciende a la cantidad de 177 mil 556 millones de pesos. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.